¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el caso? ¡Quién es el target de que sehole se va a poner! ¡Gracias de ver el partido! ¡Gracias de ver! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero que se hagan! ¡Lo quiero que se hagan! ¡Lo quiero que se suba! No te digo que lo prendo, lo van a todo separado Si, me lo digo, lo prendo, lo van a todo separado ¡Venidilo! ¡A cuando dire mai! ¡Micha dupe! ¡El lado han quedado llevado el boss! ¡Estáme pasando el mandal! ¡Dario! ¡A adoro va del boss! ¡Dario, son el del 2! ¡No son el 1! ¡Muchas un 2, 2, 3! ¡Muchas un 2! ¡No! ¡No! ¡No lo aprendes! ¡No, vamos! ¡É tu un 3, 2! ¡Muchas un 2, 2, 1! ¡Vamos, Roby! ¡Vamos, Roby! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Roby! ¡Vamos, Roby! ¡Apiro! ¡Catamina! ¡Apiro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.